Bien mis estimados turistas, tengan uno de los mejores días. Ya conocimos un poco sobre Tacalicabá en esta oportunidad. Les voy a hablar sobre la historia, pero para que yo les platique sobre la historia, les voy a dar algunos datos interesantes y curiosos de este lugar que es Tacalicabá. Bueno, la dirección de Tacalicabá se ubica en el municipio de Asintal, Arreta Luleu, en el sur de Guatemala. Tacalicabá floreció culturalmente y como cualquier cultura maya, se dedicó mucho al comercio. Asimismo tenía contactos comerciales con Caminal Juyú y Chocolá. Su arquitectura se vio grandemente influenciada por los Olmecas. Se encuentran estructuras de estilo Olmeca que incluyen una posible cabezal colosal. El nombre Tacalicabá significa piedra parada. Tacalicabá está a 190 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Se extiende dentro de cinco fincas de café en las faldas de la Sierra Madre. Entonces, mis estimados turistas, estos son algunos datos interesantes de Tacalicabá. En este momento les voy a hablar un poco sobre la historia de este lugar tan bonito que es visitado por turistas nacionales e internacionales. Su inicio se dio en el período preclásico temprano. No experimentó su primer florecimiento, sino hasta el preclásico medio y el preclásico tardío. Sabemos que el preclásico medio es 800 a 400 antes de Cristo. En este lapso de tiempo fueron los Olmecas los que prácticamente empezaron en este lugar. Su período principal de ocupación fue desde el preclásico medio hasta el posclásico. Sabemos que el preclásico medio se refiere a 800 a 400 antes de Cristo. Y el posclásico se refiere a 900 hasta el 1524 después de Cristo. Durante todo este tiempo la continuidad de la población se ve representada por el estilo local de cerámica. Denominado el estilo ococito, que seguía en uso desde el preclásico hasta el clásico tardío. Durante el clásico tardío y el posclásico temprano el estilo ococito primero se mezcló con el estilo cerámico quiché. Bien, en este momento les voy a dar un dato y quiero que presten atención. La primera población de Tacalícabá data de los finales del período preclásico temprano. Los primeros habitantes llegaron a esta zona y encontraron un área de bosque espeso que talaron para sembrar maíz y otras plantas. Las primeras casas las construyeron con pisos de campo y techos de zacatón sostenidos por horcones. Se encontraron más de 150 piezas de obsidiana en este lugar conocido como el escondite. Esta es la pequeña historia de Tacalícabá. Como cualquier grupo maya o como cualquier grupo que llega a habitar en un lugar siempre tiene bajas y altas. En la historia también encontramos que el comercio en Tacalícabá bajó muchas veces y como también, como les dije anteriormente, tuvo relaciones con varios grupos mayas como Chocolá. Entonces, a través de los negocios que hacían pudieron sobresalir. Entonces, esta es la historia de Tacalícabá. Muchísimas gracias. Bien, mis estimados turistas, una vez más, bienvenidos. Espero que estén disfrutando de la información que les estamos compartiendo. Esto es Tacalícabá. Esto es el Acintal Retaluleu. Esto es Guatemala, señores. Una vez más, les doy la cordial bienvenida. Bienvenida, ustedes se preguntarán a cuántos metros estamos sobre el nivel del mar. Déjenme decirles que estamos a 600 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están esos ánimos? Yo soy el guía una vez más. Mi nombre es Edgardo, por si se los olvidaba. Entonces, seguimos dando información súper importante para que ustedes estén disfrutando de este recorrido que estamos haciendo. Bien, a continuación les voy a hablar un poco sobre la biodiversidad que hay en Tacalícabá. Esto se refiere a lo que es la flora y la fauna. A continuación les voy a dar un listado de las especies que podemos mencionar de la flora. Entonces, entre estos están lo que es el chico zapote, acra, zapote, palo blanco, la ceiba, el cedro, trompillo, madre cacao, chonte, aguacate, conacaste y pacayita. Asimismo, de la fauna podemos hacer mención de varios animales como, bueno, los más comunes creo que en toda Guatemala, pero igual estamos hablando de esta zona. Entonces, les voy a hacer mención de lo que es el penado cola blanca, el huichicil, también el gato de monte, el armadillo, el tacuatzín y aves. En estas últimas se encuentran lo que son zanates, sensontles, cheques, carpinteros, chachas, loros, pericos, chocoyos, chitlotles, chatías, colibrís, garzas, palomas, cavilanes, zopilotes, halcones, pijuy, tejolote y entre otros. Entonces, estos son algunos de los animales y plantas o árboles que hay en Takalikabá. Como les decía hace un momento, casi lo que podemos encontrar en esta región, podemos encontrar, bueno, quizás no en todo, pero en la mayoría de terrenos que hay en Guatemala. Entonces, esta es la información, mis estimados turistas. Les hablé sobre la biodiversidad de Takalikabá. Como, esto es muy importante para que ustedes estén informados de qué, o sea, qué plantas podemos encontrar, qué árboles podemos encontrar y qué animales podemos encontrar en Takalikabá. Una vez más, gracias por visitar esta zona. Y les hago la invitación para que cuando regresen nuevamente a Guatemala puedan solicitar mi servicio para que yo pueda estar con ustedes nuevamente y mostrar más de Guatemala. Muchísimas gracias. 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 Gracias.